Magna campaña de alimentos, Centro Mayro Don Bosco, cierre. 32 años atendiendo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación vulnerable. Contigo fue posible. Gracias a tus donativos y a los líderes de equipo, hoy es realidad contar con alimentos para los seis meses próximos, apoyando a los beneficiarios de la casa hogar y residencia estudiantil. Con ello podemos brindar refrigerios, desayunos, comidas y cenas, sirviendo más de 16.200 platillos. Nuestro objetivo es dignificar los alimentos ofrecidos a nuestros beneficiarios, con más ingredientes, de mejor calidad, más balanceados y sobre todo con un sabor irresistible. 14 voluntarios y amigos de Mayros conformaron 11 equipos, cuyo objetivo fue gestionar una lista de 75 alimentos distintos. Esto durante el mes de noviembre del 2020, logrando reunir el 80% de la totalidad de la campaña hasta el momento, ya que se siguen recibiendo donaciones. Otros de los logros que se suman son un donativo mensual fijo por 100 pesos, donativo en efectivo de 2.226.18 pesos, aumento de un donativo fijo mensual de 200 pesos más, así también como la presencia social. Gracias a ti, es posible transformar vidas de jóvenes que te necesitan. Gracias por sumarte y generar el cambio. ¡Gracias!